Rolando López Y a toda la raza De Caner y Can Cuando alguien pierde un gran amor Como yo te perdí a ti Cuando nos dijimos adiós Te besé y que seas feliz Sé que has tratado de olvidarme De vivir una vida normal Pero nunca permitas que alguien Llegue a ocupar lo que fue mi lugar Y cuando alguien te diga te quiero Y mires tu reflejo en su mirada Si en ese instante a ti llega mi recuerdo Es que no estás completamente enamorada Y cuando alguien fracase del intento De formar parte de tu amor y de tu vida No te olvides que yo aún te quiero Y que mi alma sin ti sigue perdida Cuando alguien pierde un gran amor Como yo te perdí a ti Cuando nos dijimos adiós Yo te besé y que seas feliz Sé que has tratado de olvidarme De vivir una vida normal Pero nunca permitas que alguien Llegue a ocupar lo que fue mi lugar Y cuando alguien te diga te quiero Y mires tu reflejo en su mirada Y en ese instante a ti Y en ese instante a ti llega mi recuerdo Es que no estás completamente enamorada Y cuando alguien fracase del intento De formar parte de tu amor y de tu vida No te olvides que yo aún te quiero Y que mi alma sin ti sigue perdida